Ya está disponible esta máscara colosal Volumen Express, viene en la referencia 213 de Maybelline, la encuentran disponible en un paquete de 24 piezas, el paquete tiene un costo de 84 dólares y la unidad te sale a ti en 3 dólares con 50. Esta máscara aumenta el volumen el 16%, el cepillo doble que tiene hace que su pestaña sea extra larga y se vea mucho más gruesas, la encuentran disponible ya en la página.